Ella es Tonina Antonina La Delfina, quien junto a su amigo científico llegaron hasta la escuela Campos Deportivos de Temuco para presentar una pequeña muestra experimental a los alumnos y lanzar a través de una entretenida y lúdica jornada este álbum llamado Un Gran Viaje por el océano que desde ahora estos niños tendrán en sus manos. La colección de 32 páginas cuenta un viaje épico por un pingüino de Humboldt y sus amigos por las costas de Chile, permitiendo conocer especies de nuestro océano como el pelícano, el congrio, la langosta, entre otros. Para los pequeños afortunados esta es una atractiva alternativa para conocer sobre la fauna. La actividad de hoy me pareció muy buena, me gusta que los niños aprendan mucho sobre el océano. Claro que voy a participar, voy a intentar hacer todo lo que puedo para poder tener el álbum completo. El álbum yo creo que se trata de los animales que viven debajo del mar y yo encuentro que la mayoría de la gente no quiere que el álbum sea bueno, pero los océanos ya no son normales porque están casi toda la mayoría contaminados con petróleo y varias cosas más. Los niños tendrán que pegar las 45 láminas coleccionables armando esta entretenida historia. Así nos dijo Tonina Antonina, la delfina. Soy la Tonina Antonina, vengo a cantar. Hola, buenos días, me dijeron que están acá por el lanzamiento del álbum, ¿cierto? Bueno, les comento que este álbum es del Explora Nacional y va a ser entregado a todos los colegios y escuelas que se inscriban para juntar las láminas y lo más importante, realizar las actividades. Sí, en su interior cuenta con actividades para que los niños las desarrollen, una valiosa herramienta de apoyo para los profesores y educadores de párvulo, ya que ha sido elaborado en sintonía con el currículo de estudios. Para nosotros resultó bastante atractivo esta propuesta debido a que está en conexión con el currículum. Es una propuesta diferente y de verdad que los niños lo han tomado con mucho entusiasmo, la evidencia está en la cantidad de niños que quisieran estar acá, así que es un muy buen desafío para nosotros también y, por supuesto, el beneficio directo para los niños. Este álbum se relaciona directamente con el currículum y es un seguimiento que se hace, ¿cierto?, a conocimiento de lo que tiene que ver con geografía de Chile, todo lo que tiene que ver también con la ciencia, así que no, realmente nos pareció una iniciativa muy atractiva, muy interesante. El álbum lanzado pertenece a un trabajo de Par Explora Araucanía y que tiene la misión de mostrar a los niños por medio de atractivas actividades los beneficios de la ciencia y la tecnología. El lanzamiento del álbum de los océanos, la verdad la cosa es que es muy contagioso, estamos como anfitriones en la Escuela Municipal Campo Deportivo, en el cual vamos a hacer el lanzamiento de este álbum para incentivar que los jóvenes y las establecimientos educacionales se sumen a participar en esta actividad. ¿Cómo obtener este álbum? Los interesados pueden inscribirse hasta el 24 de agosto a través de la página que está apareciendo en su pantalla. Quien logre completarlo con las 45 láminas podrán participar por el premio de una excursión a algún punto de interés científico.